Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer No hay nada en el terreno